El poder de las redes. Hola, soy Victoria Aguiar. Quiero decirles que el día de hoy voy a platicarles un poco sobre la importancia de saber utilizar esos espacios tan poderosos como son las redes sociales. Yo no sé cuál sea el que tú utilices. Por lo regular hay algunos que son los más comunes y como la persona que tenga el celular más sencillo puede accesar a ellos. Pero qué importante que a través de las redes sociales a veces puede llegar un mensaje preciso en el momento preciso. Así parece que estoy redundando, pero no. Un mensaje justo, como dicen los norteamericanos, justo a tiempo. Así llegó a mi celular anoche un mensaje. Y yo me sentía desde el viernes andaba así como de esas veces que sientes que a veces esperas demasiado de la gente. Y eso pues te deprime cuando ya, oye, a mi edad y todavía no entiendo que pues cada quien es como es, ¿no? Entonces estaba yo pensativa el día de anoche, el día de ayer en la noche, ya casi para como a las once, yo creo once, doce. Cuando llegó, así mira, apareció un mensaje. No se te olvide, era un faro. Y decía, no se te olvide que tú eres la luz para alguien que está en la oscuridad. Eso me dio fuerza. Mira, fue algo tan lindo. Me empecé a acordar de tantas experiencias, de tantas personas lindas que me han dicho, Vicky, gracias porque me sentía así, me sentía así. Yo escuchaba su programa. Una infinidad de cosas. Les voy a platicar una nada más. Hace años yo sufrí un percance con un trailer. Y ese trailer doble caja y de los de carga pesada, de esas que los rieles son, de las cajas son de metal. Total, pesado. Fue aquí, aquí en la calle 9, aquí a un extremo del canal. Pues ese trailer impactó mi carro. No le voy a contar toda la historia, pero el caso es que yo a las horas estaba internada en un sanatorio aquí en la localidad. ¿Y qué sucedió? Pues que yo estaba muy golpeada, estaba muy mal, estaba muy conmocionada y todo. A las horas me empezó a hacer efecto aquello, aquel golpe que nos sacudió a quienes íbamos en el auto. Pues en esa ahí semi-conciencia, recuerdo muy bien que un día, porque estuve dos semanas internada, dos o tres, ya no recuerdo, pero un día llegó un muchacho, que era el que hacía la limpieza, jovencito, y algo hablé yo con él, le saqué plática y todo, y luego me dijo, oiga, y se me puso cerca, y yo estaba acostada con el suero, con almohadas por todos lados, decía el doctor Eligio Manzano, que fue quien me operó de la columna, me dijo, ya mira, ahora ya sé dónde están todas las almohadas del hospital, porque yo sentía hasta la punta de los cabellos lastimada por aquel impacto, así que apenas con las almohadas podía sostenerme. Y este muchacho se acerca a mí, yo casi no me podía mover, y me dice, usted es la profe Vicky, ¿sí? Y me dice, es la señora que tiene un programa o tenía un programa en la radio, ¿sí? En tal radio, ¿sí? Y se me iba acercando, y a tales horas, como que quería estar primero bien seguro. De pronto el muchacho lo tenía aquí a un lado que hasta me asusté, porque ya estaba para eso emocionado, nervioso, le hacía la respiración, y yo dije, no, aquí va a agarrar una de las almohadas, y adiós, ¿no? No, lo que sucede es que me contó el muchacho, señora, gracias, mira nada más dónde la vine a conocer. Y pues yo así, no impactaba, dije, ¿qué pasaría? Y me dice, usted no tiene, le dije, ¿oías mi programa? Y me dijo, sí. Y usted no tiene idea las cosas que yo vivía, y cómo me ayudaba su programa, cuando yo la escuchaba, y así, bueno, entonces, eso me conmocionó mucho, y es una de las experiencias que tengo tan vívidas, que a veces no sabemos. Nosotros tenemos errores, defectos, es cierto, nadie hay perfecto, pero hay cosas buenas en nosotros también, y esas hay que sacarlas a la luz. Yo agradezco a la persona que el día de anoche envió ese mensaje, y ese te lo comparto a ti. No te olvides que tú puedes ser la luz para alguien que está en oscuridad. Gracias por estar con nosotros, y pues vamos a iniciar el programa con el primer corte comercial de la tarde. Gracias.